¿Dónde está ese ratoncito comedor de queso? ¡Adiós gatito! ¡A que no me pillas! ¿Dónde te has metido, maldito roedor? Este gato no va a parar nunca. ¡Corre Jerry, corre, que te pilla! ¡Vas a ver ahora! ¡He atravesado la puerta! ¡Corre Jerry, date prisa que te pilla! ¡Ya no puedo más! ¡Este queso está muy rico!